¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Fabi. Esto es Sacred Body Studio. Normalmente mis videos son en inglés. Yo vivo en Irlanda, entonces aquí tengo un estudio y una escuela de yoga. Si me siguen en Instagram, les prometí que iba a hacer los videos en español. Y pues aquí estamos. Si me siguen en Instagram también saben que me estoy recuperando por una cirugía. Entonces todavía no me puedo mover muy bien y estoy empezando un programa de recuperación que lo quiero compartir con todos ustedes. Espero que les guste. Y bueno, esta clase está diseñada para todos los que se están recuperando de una cirugía o que tienen una movilidad muy limitada y si están sufriendo por dolor crónico. Cualquier condición que no les deje moverse o que tengan dolor cuando se muevan o tengan muy pequeña movilidad en su cuerpo. Y también puede ser una buena forma de empezar si no han hecho ejercicio por un buen tiempo. Esto les va a dar algo que les va a ayudar a tener más fuerza, más movilidad y eso para no tener tanto estrés en sus articulaciones. ¿Están listos? Bueno, si estoy empezando otra vez a hacer videos en español y aunque yo hablo español, porque soy mexicana, pero cuando enseñas tantos años en inglés te cuesta trabajo después cambiar. Entonces ahora estoy en la mitad. Ni hablo bien español ni hablo bien inglés. Pero bueno, vamos a empezar. Lo único que van a necesitar va a ser un cinturón de yoga, si lo tienen, o cualquier otra cosa, o una toalla. Un blocks de yoga, si lo tienen también. Y lo que sí lo van a tener es una cobija o una toalla. Y van a enrollar su cobija. Vamos a empezar. En este momento, yo me estoy recuperando hace dos meses, tuve mi cirugía. Entonces, para ir al piso, lo mejor para mí en este momento es ir de ladito y luego se acuestan así en la espalda. Eso va a ser para muchos de ustedes que también no tienen fuerza o les cuesta trabajo moverse. Vamos a empezar moviendo esta toalla abajo de la cadera en el sacrum. Y vamos a tratar de que la espalda no se arquee, que se curve, que esté curveada. Y aquí nos ponemos nuestras manos en el abdomen y vamos a respirar lento. Cuando estamos respirando lento, relajamos los brazos, relajamos los hombros y relajamos la cara. Vamos a tomar cuatro respiraciones profundas. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Perfecto. Sentimos cómo se estiran los músculos de la baja espalda. Vamos a estirar ahora también con los brazos. Cogemos los brazos con la mano opuesta y los movemos hacia atrás. Si podemos descansar los brazos en el piso, usamos esto. Pero si no se pueden ir hasta abajo, mejor nada más abrimos los brazos aquí o las manos atrás de la cabeza y los codos abiertos. Pero si podemos hacer esto, aquí estamos por cuatro respiraciones. Recuerden que la espalda es curviada. Por cuatro, inhalamos. Exhalamos. Por tres. Por dos. Y uno más. Cambiamos la posición de los brazos. Si tienen esta posición, aquí estamos por cuatro. Y exhalamos. Tres. Dos. Y uno más. Retiramos. Este ejercicio de poner su toalla en la cadera les va a ayudar muchísimo a estirar su baja espalda. Después levantamos la cadera y movemos la toallita hacia un lado. Nos vamos a colocar el block de yoga. Esto nos va a ayudar para contraer los músculos de las piernas para tener más fuerza y más estabilidad cuando hagamos el puente. Aquí vamos a respirar para preparar. Exhalamos. Empujando los pies en el piso para levantar la pelvis y la espalda. Inhalamos arriba. Exhalamos. Bajamos. Y empujamos el piso con los pies. Inhalamos. Exhalamos hacia arriba. Inhalamos arriba. Exhalamos abajo. Exhalamos abajo. Inhalamos. Exhalamos arriba. Inhalamos arriba. Exhalamos abajo. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Por esta vez nos quedamos arriba. Movemos las manos abajo. Interlazamos los deditos y apretamos los brazos y abrimos nuestro pecho. Aquí vamos a respirar cuatro tiempos. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Separamos los brazos. La espalda baja. Nos quitamos el blocito. Y aquí es importante que ustedes se hagan hasta que se sientan bien. No esfuercen mucho. Si ustedes necesitan descansar antes que yo les diga, pues está bien. ¿Ok? Aquí vamos a mover nuestros manos abajo de la cabeza. Una arriba de la otra. Abrimos los codos. Y dejamos que las rodillas vayan hacia el lado derecho. Dejamos la pierna derecha completamente descansada en el piso. Y hasta donde se pueda con la izquierda. De nuevo vemos la cara y sentido opuesto de las piernas para sentir esa torsión en la espalda que nos va a ayudar a estirar los músculos en la espalda, en la espina, y en la izquierda, en la pierna izquierda y en el glúteo izquierdo. Estamos aquí. Cuatro respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y una más. Exhalamos. Exhalamos. Regresamos. Vamos hacia el otro lado. Y se aseguran que su carita vaya al sentido opuesto de las piernas. Cuando ustedes puedan, cierren los ojos y concéntrense en su cuerpo. Sientan su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Vamos cuatro respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Dos. Exhalamos. Y una más. Exhalamos. Regresamos otra vez al centro. Perfecto. Ahora nos ponemos nuestras manitas en la cadera o en el abdomen. Y esto es para ejercitar el abdomen. Vamos a respirar. Exhalamos. Subimos la pierna. Vamos a hacer. Perdón. Inhalamos. Tocamos el piso con los dedos. Exhalamos. Levantamos otra vez la pierna. Tratamos de que la espalda no se arquee o curvee. La mantenemos en neutral. Y mantenemos nuestros abs contraídos. Y mantenemos nuestros abs contraídos. Entonces vamos. ¿Ok? Inhalamos. Tocamos con los dedos abajo. Exhalamos. Subimos. Y vamos por nueve. Arriba. 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 Ocho. Arriba. Inhalamos abajo. Exhalamos arriba. Seis. Arriba. 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 Cinco. Arriba. Cuatro. Arriba. Tres. Arriba. Arriba. Dos. Arriba. Y uno más. Y arriba. Movemos las manos atrás de la pierna. Y ve muy despacito y suave. La jalamos hacia el abdomen. Sin esforzarnos. Sin ponernos con mucho estrés o presión. ¿Ok? Que sintamos un bonito. Que sintamos un rico estiramiento. Aquí. Por cuatro respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Vamos aquí. Cambiamos de pierna. Y vamos. Inhalamos para preparar. Exhalamos. Subimos. Inhalamos hacia abajo. Exhalamos. Subimos. Por nueve. Arriba. Ocho. Arriba. Siete. Arriba. 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 Seis. Arriba. Cinco. Arriba. Cuatro. Arriba. Tres. Arriba. Dos. Sentimos como jalamos por el abdomen. Mantengan. Mantengan su abdomen adentro. La última. Mueve las manos atrás de la pierna. Y muy suavemente la jalamos hacia el abdomen. Por cuatro respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Dos. Exhalamos. Y una más. Relajamos. Movemos el pie en el piso. Vamos a tomar nuestra cuerdita o nuestro cinturón. No lo vamos a poner en el pie derecho y vamos a estirar la pierna. Aquí es súper importante que estiremos sin estresar los músculos, sin sentir ningún tirón. Hasta donde se puede y se sienta bien. Si nuestra pierna está doblada, no importa. ¿Ok? Aquí hasta donde no se sienta dolor. Cuando estiramos no debemos de sentir dolor. Entonces vamos a estirar aquí cuatro respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Exhalamos. Cambiamos la pierna y aquí inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Por dos. Por dos. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Y dos. Y la relajamos. Y la relajamos. Si lo quieren repetir, lo pueden repetir unas dos veces más. O si no, también lo que yo les recomiendo es, hagan la rutina a diario y ya después dices, ah, pues ahora voy a hacer más de estos. Exhalamos. El siguiente. Ponemos otra vez el cinturón en el pie derecho, estiramos la pierna izquierda y vamos a mover la pierna hacia la izquierda hasta donde mantengamos los homóplatos en el piso, los hombros en el piso. Y aquí vamos a estar cuatro respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Una más. Y nos regresamos. Cambiamos la pierna. Y hacemos lo mismo hacia el otro lado. ¿Listos? Y vamos. Inhalamos. Exhalamos. Se siente súper bien. Let's go for, por tres, perdón, vamos por tres. Dos. Y uno más. Y regresamos. Quitamos esto. Estiramos nuestras piernas, nuestros brazos, tomamos una respiración, inhalamos, exhalamos. Doblamos las piernas, pies en el piso, movemos las manos atrás de la cabeza y levantamos la cabeza con las manos. Aquí nos va a ayudar para sentir la contracción de los abdominales. Sentimos de que queremos mover las costillas hacia las caderas, hacia los huesos de las caderas. Y aquí vamos a estar por cuatro respiraciones, inhalamos, exhalamos, por tres, exhalamos, por dos, y una más. Se siente súper rico. Muy bien. Muy bien. Ahora nos vamos a voltear y nos vamos a levantar. Cuando nos levantamos, nos vamos a sentar en la sirena, entonces doblamos las piernas hasta donde ustedes las puedan traer cerca, levantamos un brazo y nos vamos a inclinar hacia el lado donde están los pies. Entonces, aquí vamos a sentir un estiramiento al lado, en la parte de los laterales del cuerpo. Y aquí levantamos nuestro pecho y aquí estamos por cuatro respiraciones. Inhalamos, exhalamos. Recuerden, cierren sus ojos, sientan su cuerpo, visualicen su espina, su columna. Una más, inhalamos, exhalamos. Muy bien. Ahora vamos al otro lado. Muevan las piernas hacia el otro lado. Levantamos el brazo, la palma hacia abajo y nos inclinamos y sentimos el estiramiento. Tengan cuidado de no hacer la pelvis para atrás, para adelante y levantar el pecho. Terramos nuestros ojitos y escaneamos nuestro cuerpo. Sentimos nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Dos respiraciones más. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Y regresamos. Se siente muy bien el estiramiento aquí en los laterales y nos va a ayudar en la movilidad y flexibilidad de la columna. Nos movemos en cuatro patas. Y aquí lo que vamos a hacer es mantener los hombros arriba de las muñecas y las caderas arriba de las rodillas. Mantenemos la misma abertura en las rodillas, la cadera y los pies. Aquí vamos a poner los dedos en el piso, doblar los codos muy poquito y vamos a levantar las rodillas como dos centímetros y vamos a levantar aquí. 10, 9, con el abdomen adentro, 5, 5, 4, 3, 2, ASK. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden que cuando estamos otra vez construyendo fuerza, pues se siente duro y va a ser duro. Así que tenemos que darnos tiempo. Ahora vamos a darle movilidad a las piernas. Entonces hacemos la pierna ahí adentro y la pierna hacia afuera. Podemos flexionar el pie para sentir un poquito más el estiramiento en los chamorros. Y hacia adentro y hacia afuera. Podemos cambiar la posición del pie. Hacia afuera flexionamos, hacia adentro apuntamos. Vamos por 7, inhalamos hacia adentro, exhalamos 6, inhalamos, exhalamos 5, inhalamos, exhalamos 4, inhalamos, exhalamos 3, inhalamos, exhalamos 2, inhalamos, exhalamos 1. Recuerden que este es mi primer video en español, ok. Bueno, es mi segundo creo. Así que ténganme paciencia. Vamos al otro. Inhalamos adentro, exhalamos afuera. Inhalamos adentro, exhalamos. Inhalamos 8, exhalamos 7 y afuera 6, afuera 5, 4, recuerden conectar la respiración con el movimiento. 1, 2, 3, 2, y 1. Ahora vamos a ir a un poquito otra vez la torsión de la espalda. Una mano atrás y volteamos hacia el lado. Esperamos aquí 4 respiraciones, inhalamos, exhalamos, 3, y 2, y 1 más. Cambiamos, otro lado, por 4, 3, 2, y 1 más. Fantástico. Por aquí vamos a irnos a la posición del cachorro. Entonces dejamos las caderas abajo de los hombros, movemos los brazos hacia adelante, presionamos con las manos en el piso y los deditos. Traten de sentir como si agarran el piso. Entonces los dedos están, esta parte de los dedos, la mitad de los dedos están afuera del piso. Y aquí vamos a dejar que el pecho vaya hacia abajo. Estiramos aquí los brazos. Y usamos nuestras manos para que no se colapse el peso en los hombros. Respiramos por 4, estirando nuestra espalda y nuestros brazos. Por 3. 2. Y 1 más. Regresamos a la posición con 4 patas y nos sentamos en la posición del niño. Aquí es importante que ustedes vayan hacia sus talones hasta donde se pueda. Que no sientan dolor en las rodillas. Y si no van muy abajo, no se preocupen. Pongan sus codos y empujen con sus manos hacia atrás para estirar. Y poco a poco los músculos van a ser más flexibles hasta que ustedes lleguen. Vamos a mover la borbilla al pecho para curviar también el cuello. Y aquí vamos a estar 4 respiraciones. 4. 3. 2. Y 1 más. Y despacito regresamos. Vamos a hacer un poquito de extensiones hacia atrás. Ahorita para mí es un poquito difícil esas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ponemos los codos en el piso y nos movemos hacia el piso. Y es como un exfinge. Una exfinge egipcia. Y aquí estiramos el abdomen. Para mí ahorita es un poquito difícil hacerlas. Pero pues poco a poquito. Entonces por eso esto es una buena forma de empezar a estimular las extensiones hacia atrás y la movilidad en la espina. Entonces aquí nada más nos quedamos a unas cuantas respiraciones que no sintamos dolor. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Relajamos los hombros. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y nos acostamos completamente. Dejamos la cara en un lado para estirar el cuello. Y podemos involucrar un poquito las piernas. Doblamos la pierna y nos agarramos el pie. Si no podemos agarrar el pie, pues usamos nuestro cinturón o nuestra toalla. Entonces lo ponemos y lo jalamos. Aquí con el cinturón o sin el cinturón, lo que vamos a hacer es muy suavecito empujamos las caderas hacia el piso para estirar más el muslo. Nos quedamos aquí cuatro respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y una más. Cambiamos la cabeza al otro lado para que así nos estiramos el otro lado del cuello y también agarramos el otro pie. Presionamos suavemente las caderas hacia el piso. Inhalamos. Exhalamos. Tres. Un, dos. Y uno más. Muy bien. Y nos levantamos. Podemos hacerlo del ladito como yo. Y acabamos. ¿Cómo se siente? ¿Se siente uno bien? Solo es cuestión de unos minutos que le dediquemos a estirar y a mover nuestro cuerpo. Espero que les guste. Déjenme sus comentarios si les gustó. Ayúdenme con un like. Suscríbanse al canal. Compártanlo con sus amigos. Y nos vemos en el próximo. Namasté. ElADO. 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 Gracias por ver el video.